¡Vamos a aclarar esto! ¿Cómo que la barra está cerrada? ¿Cómo que la baja está cerrada? ¿Ustedes no se recuerdan del que Boluco se formó aquí en la noche cuando estábamos viendo la Casa de los Famosos? Por eso es que la baja está cerrada. Los sucesos que verán a continuación son reales, lunes 20 de mayo, la gran final de la Casa de los Famosos, la noche en que Maripili, el huracán boricua, ganó. Bueno pues, bienvenidos. Hola, llegando tarde, muy bien. Bienvenidos a este gran evento, a esta subaja, Men and the City, Val and Grill. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué es que estamos aquí? Nada más y nada menos que para ver la transmisión en vivo de la final de la Casa de los Famosos. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! Ok, ok. Y yo sé que ustedes dirán, ¡guau! ¿Quién será esa muchacha? Pues mira, lo que pasa es que a lo mejor los que conocen esta cara, porque yo estuve en un concurso bastante parecido al de la Casa de los Famosos. Lo que pasa es que yo no estuve en CEJA 120 días, pero yo sí gané el título de Miss Bartender 2021. Gracias. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No importa, no importa, lo buscamos en YouTube después. Ok, mi gente, vamos a prepararnos. ¿Todo listo? Cabela Maripili, ganar. Ok. ¡Vamos! Ok. ¿Qué está pasando? Buenas. Buenas noches, Betty, con el permiso. Me tienes en mi mesa reservada. Esta es la mesa tuya, adelante. Ok, permiso a todos los presentes aquí. Quiero que conozcan a la mujer de mi vida. Sin ella no hay día, sin ella no hay noche. Yo no puedo vivir, no puedo respirar si ella no está al lado mío. Y esta noche, mi amor, siéntate por aquí porque tenemos una mesa reservada y somos Team Mari Pérez. Sí, pero es que yo soy Team Lupillo. ¿Cómo fue que tú dijiste? Que yo soy Team Lupillo. Oye, pero qué chévere, porque así somos diferentes y podemos compartir y tener diferentes opiniones y vamos saliendo. Pero fíjate que aquí vamos a Maripili, así que te buscas otra barra para gritarle a Lupillo que es la de pillo. Ok, vamos a ver, no me gusta la carne de burro, así que te gusta Maripili, te encanta Maripili. Permiso a todos, quiero que conozcan a la mujer de mi vida. Sin ella no hay día, sin ella no hay noche, no puedo ni respirar. Siéntate por aquí, mi amor, porque esta noche somos Team Maripili. Mira, esto es sencillo, conviérteme en mazorca de maíz para que me pelen, me engranen y me hagan poscón. O más fácil todavía, conviérteme en pollo para que me retuercen el pescuezo, me meten una varita y me hagan la barbecue. O mira, lo tengo, conviérteme en el sol para quemar a todo el mundo y que todo el mundo me odie. Ya, ven acá, ¿cómo estás? Bienvenidos, adelante, mira. Esto es lo que está aconteciendo hoy en esta baja, como puedes ver, vamos a estar celebrando lo que es la transmisión en vivo de la Casa de los Famosos, ¿verdad? Y hoy es por cita. Sí, pero déjame explicarte. Mira, mira la pantalla gigante que puse ahí. Ya hablo, eso es un cine. La gente que vino a ver esto, ¿viste? Pero déjame explicarte, lo que pasa es que yo soy cliente fijo, ¿entiendes? Lo único fijo que tú tienes en esta baja es que no consumen, mijo. Pero ¿cómo voy a consumir si un juez dijo que con 500 pesos el mes yo podía vivir y con eso tenía que pagar en casa? No, Mauricio, ya, ya, ya. Yo me conozco tu historia, yo sé que con los 500 pesos, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero lo que pasa es que hoy es por reservación. Solamente pueden estar aquí la gente que reservaron, porque el espacio es reservado y para la gente que consuma. Sí, pero yo quiero ver la final y no la puedo ver en casa porque no tengo televisor en casa. Bueno, realmente no tengo ni casa. Y no he podido votar tampoco por Maripili porque el celular es el de Obama y nada más puedo hacer llamadas al 9-11. Y en el 9-11 no me cogen los votos. Está bien, Mauricio, pero vuelvo y te repito que lo que pasa es que esto es un party privado para la gente que vino a ver la final de Maripili y está todo reservado. Así que el espacio yo se lo tengo que ceder y reservar a una persona que venga a consumir. Consumir, consumir. Ok. Ok, mala mía, mala mía. Mauricio, Mauricio, hermano, 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 amigo, no te vayas. No te vayas que esto lo vamos a resolver. A ver, Betty, venga acá, mira, coge, te voy a dar 200 pesos. Ahí tiene. Es más 300 pesos. Ahí tiene. Me gusta una cuenta a Mauricio. Ahí tiene. De mi hermano, mi amigo total, hermano del alma. Tú sabes, final por final. Claro. Porque esta es la final de Maripili, pero en la final de la casa de los cuernosos yo me llevé a tu ex. ¡Ah! Completamente innecesario. ¡Adiós! ¡Bueno de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas lupillo. Y te tiren en la placita de San Dulce a la una de la mañana con todo el mundo borracho y armado. Dale, nene, siéntate. Es para acá, papi. Siéntate por aquí, mira. Hay que consumirlo, ¿ok? Aquí. Consuman. Gente, aquí. Vamos, lo quiero ahí, ahí, ahí. Date el mundo a usted, ¿está, o qué? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no la pruebo. Muchachos, mi lema hoy es bien sencillo. Estoy como arroz chino. Mezclo con lo que sea. Y mira, y escribí una moraleja con esto de la Casa de los Famosos. Este tipo, ¿verdad? Se miente a la Casa de los Famosos y pierde. No se ganó nada. Va al otro año, vuelve y concursa, pierde. No se ganó nada y nadie le hacía caso. Va por tercera ocasión a la Casa de los Famosos. Oye, y esta vez gana. Acho, le cayó arriba a todo el mundo. Todo el mundo y jeba. Y todo el mundo porque se ganó el premio. Los 200 mil pesos, papá, Acho. Moraleja. Si te sacas el golo, todo el mundo se pega. Dios mío, señor. Estoy ready, estoy ready. Mi mesa está ready, mi mesa. Recuerda que mi mesa es plus one con mi doñita. Yo sé, pero mira, aquí está tu mesa, ¿qué es el baño? ¿Dónde está la doñita? Oh, perdóname, vine por ahí. Es que se estaba comiendo un vasito de carrucho en el carro. Y jebe, que se le sube el sodio rápido. Suavecito, jebe, buscarla. Eh, donji, vamos, que ya está reservada la mesa. Está reservada la mesa. Venga por aquí. Suavecito. Ay, cuidado con esta. Ese es truquero, ese es truquero. Ese tiembla, ese tiembla. Cuidado, mío, estaba mapeando, cuidado. Cuidado, cuidado. Eh, ¿qué pasa? No mire, no mire. No mire. No mire, lambillo, no mire. Tú tienes cara de lupillo, tú tienes cara de lupillo. Eh, no te pongas, no te pongas, que te cruzo. ¿Cómo estás? Encantada, mire, se puede sentar por aquí. Es lo que yo hablo con Larry un momentito. Sí, donde usted quiera. Doñi, venga por acá, venga por acá. No se me vaya lejos, que después nos pellizco. Chequí. Echa para acá, echa para acá. Ok. Siéntese ahí con carmita. Quiero ya bienvenida. Ok, te voy a decir una cosa. No puedes consumir caña aquí. ¿Ok? Betty, yo lo sé. Yo lo sé. Lo dejé todo en el carro. Lo dejé todo, todo lo dejé en el carro. A mí no me importa si lo dejaste en el carro, porque yo sé lo que tú haces. Coe, y te vas, y abres el baúl y te pones a beber en el parking. Y te dije que no quiero que estén estas cosas aquí. Te juro, por aquel, que no voy a beber. No voy a beber. Voy a estar con la doñita aquí, tranquilo. No, no, créeme. Lo dejé todo en el carro, oficial lo dejé todo en el carro. Ah, lo dejaste, deja que yo te vea. No hay caña, no hay caña. Deja que yo te vea saliendo. Te voy a decir una cosa. Tú aquí no vendes lágrimas del monte, así que yo puedo... Siéntate. Ok. Te voy a estar pegando. Ok. No quiero salidas para el carro ni para nada. Doña, y lo que sea, usted pida. Miren, esto es horrible, ¿saben? Yo acabo de ir a la farmacia a comprar un corta uñas. Y me puse a dar vueltas por las cóndolas. Y cuando llego a la caja, 200 pesos, yo no puedo. No, y menos mal que no tuviste que comprar medicina para el hongo de las uñas. Porque eso te pelaba, eso está carísimo. Es fuerte porque ya no te quieren vender las medicinas que te receta al médico. Te las venden genéricas. Exacto, como si tu enfermedad fuera genérica también. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, tú eres mi alma genérica. Fíjate, Mauricio, eso es verdad porque en la enfermedad que tenía tu ex, yo era la receta y tú eras la genérica. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un chicle y te tiren a las 12 del mediodía en la calle con este calor. Te derrita y que además el tenis por debajo tenga una pizada con una plaste perro. Siéntate, papi. Pueden dejar la pelea y siéntate. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Sí, bienvenido, bienvenido. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un evento privado aquí hoy donde vamos a estar dando la casa de los famosos y la gente que vaya a estar aquí tiene que consumirla. Así que si tú no vas a consumir, pues te vas a tener que ir. Ay, pero no me hables así. Tú sabes que yo quiero ver la casa de los famosos y a mí se me dañó el televisor. Y ahora mismo yo no tengo chavo para pagarlo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Yo soy padre soltero. ¿Y para qué pregunto? Mira, de verdad, de verdad, de verdad, padre soltero, yo lo lamento en el alma. Me duele, pero esto es una noche especial y no vas a poder estar aquí consumiendo aire como hace este. No, no, yo voy a consumir, dame la happy hour, la más barata. Ok, estamos hablando ahora, perfecto. ¿Llegar tarde? Siempre. No, no, no me, no me di a tiempo de hacerme el pelo. ¿Qué es lo que? Tienes el pelo bien, por favor. ¿Sabes qué te pasa? Eh, Betty. Anda, ya sé. ¿Y la mesa de nosotros? Claro que sí, disculpen por no haberlos recibido como ustedes merecen. Vengan por aquí, por aquí, aquí está su mesa. Este, qué chévere. Eh, bueno, tú sabes que yo quería la mejor. Esta es la mesa de Fiona y de Carlos, perfecto. ¿Qué dijiste? Que, que, ay, nena. O sea, lo que pasa es que yo sé lo que fue, que la que cogió la llamada y anotó los nombres y eso se debe haber confundido y puso Fiona, pero tranquila, no fue eso lo que dije. Betty, no te hagas que yo no soy zángara, la que coge las reservaciones eres tú misma. Este sí, pero está bien. Lo que pasa es que, pues, como nosotros no tenemos tanta confianza, loca, que somos panas, pues tú ser, vamos a decir, no, no vamos a fundirme porque había otra linda. ¿Cómo que, qué confianza? Yo, yo de verdad, yo no entiendo cómo tú te atreves a hablarme así. Si yo aquí casi ni te conozco, nena. Solamente te he visto un par de veces en la vida. Por favor. ¿Cuál es la mesa? ¿Qué sabes muy bien que quiero? La mejor. Esta es la mejor mesa. Mira para allá, mira, dice reservado. Y mira esa pantalla gigantesca frente a ti. Nadie te va a pasar para, esta es la mesa que hay. Esta me gusta, esta me gusta. Adelante. Este, ¿podemos sacar a Mari Pili de aquí? Por favor. ¿No la quieres? Sí, la quiero, yo soy team Mari Pili, pero bueno. Ah, ¿la quieres? Toma esta, te doy la mía. Mi Mari Pili. Carlos, de verdad, yo no puedo creer que tú no puedas ser el hombre caballeroso con el que yo pensé que me casé. O sea, la silla. Ah, verdad. Gracias. Es chévere aquí. Me gusta la otra mesa. ¿Qué? Me gusta la otra mesa. No empieces, no empieces. Betty, ¿puedes cambiarlo de mesa? Yo sé lo que está pasando. Cámbialo de mesa ahora. Dale. Debo la hora que estamos temprano, dale. Sí, gracias, gracias. Tú sabes que yo quiero la mejor mesa. Este, con la Mari Pili acá. Este, ¿es en serio otra vez, Neri? Dios mío. Lo es chévere aquí. Se ve bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero volver a la mesa que ella... Pero es en serio. Aquella vez está mejor. Este, Betty, ¿lo podemos...? ¿Verdad? Es que a él le gusta más esto. Cámbiense, cámbiense, cámbiense. Toma, mueve a Mari Pili otra vez. Vamos a ti, vamos a ti. ¿Es en serio? Avanza. Carlos. Me tienes harta. ¿Qué? ¿Qué es? Mira, Neri, ya y no, y no, y no. Se quedan en esta mesa. Te voy a decir una cosita, nena. Independientemente tengas o no razón, no me le grites al nene, ¿ok? Aquí la única que le grita a mi marido soy yo. ¿Ok? Y te voy a decir una cosa. Si tú no tienes la capacidad de bregar con un negocio como este, quítate, nena. Me quito. Quítate, ¿ok? Porque aquel cliente siempre tiene la razón. Es el cogecto, cogecto. ¿Qué pasa eso? No sé, no sé qué pasa. ¿Qué te pasa a ti, Loki? Eso es de Mari Pili. Ella dice eso. Bueno, es que a mí me gusta Mari Pili, yo soy team Mari Pili. Finalmente está la que te gusta. Sí, está en la mesa, está en la pantalla ahí. Ay, ok. Chévere. Me gusta la mesa. Vamos a comenzar esto, ¿no? Ay. Ay. Hola. ¿Me reservaste mesa? Bienvenida. Yo reservé mesa porque si mi esposito quería ver la casa de los famosos en pantalla grande, yo lo voy a complacer. Claro que sí. Betty, ¿tienes la mesa que te reservé? Venga, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Adelante. Gracias. Gracias. Ay, aquí dejan entrar a cualquiera. Ay, tranquila, tranquila. Mira, aquí está. ¿Esta es la mesa? Esta es la mesa, mira, en pantalla gigante, aquí en primer plazo. Guau, Betty, de verdad que esta es la mejor mesa del lugar. Ay. ¡Tenemos la mejor mesa! Por mi tía. Aquí tenemos la silla. Vente, mi amor. ¿Ahí tienes la silla? Sí, sí. Adelante, se puede enseñar. Esta es su mesa. Esta es la mesa de ustedes. Gracias. Es la mejor. Esta es la mejor mesa. Ay. La mejor mesa. Empiece. Empiece. No empiece. Te conozco, no empiece. ¡No empiece a esa mesa! Mira ya. That table. In the table, ¿ok? Esa es la reservación de ellos. No puedes tener esa mesa. No puedes. No empieces. Esta es la mejor mesa. No, esta es la mejor mesa. Esta es la mejor mesa. Bueno, pues la próxima vez hubieran venido a ver las mesas antes y así escogían un lugar mejor. ¡Ay! Tenemos el mejor spot. Te amo. Yo también. Este, pues, ¿saben qué? Que para nosotros este es el mejor. Porque nosotros también reservamos la mesa. Claro que sí. Yo quiero, yo quiero esa. Mira, te tranquilizas ya, ¿ok? Esta es la mesa que es y ya. Ok, mi gente, mi gente. Gracias por venir. Gracias por venir. Yo estoy encantadísima de la vida. Les quiero anunciar que esta noche tenemos un menú, un clase menú de cócteles especiales, mi gente. Tenemos el palo en una camboricua. Tenemos el shot de tequila Luquillo de cepillo. Y también tenemos un trago inspirado en Adesca que se llama el Nicky Jam. ¿Ok? Perfecto. Cuando ustedes quieran. Mira, nena, puedes ya parar de tanto anuncio y empezar a trabajar. Sírveme un whisky doble y a mi marido le traes una malta, por favor. Amayez. Está hablando tanto. Yo también quiero una malta. Tú quieres, mi amor. Betty, a mí me das un whisky, pero no cualquiera. Me das el mejor whisky y me le das a mi nene una malta bien fría. Excelente. Mi malta va a estar más fría que la tuya. No, no, no. La malta mía va a estar más fría que la tuya. Tú sabes que mi ex era bien fría conmigo. ¿De verdad? Fíjate conmigo, era un sol. Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Tú sabes que ahora con estos calores, yo me paso con el aire prendido. Y tengo un miedo cuando me llegue ese bill. Porque yo siempre no puedo estar sancochado. Verdad, uno siente la camiseta pegada y le da uno más calor. Y que tú me dices el calzoncillo. Parece que me dices... Parece que me dices Nini. Y las medias todas en chumbas. Y te va a dar pie a las letras, ¿verdad? Tú eres mi hermano. No, 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 no. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. ¡Josa mirada! ¡Josa mirada! ¡Abrazándose ahí en el medio del dejo del cojo! Es increíble. nosotros que bastante tenemos con tener que compartir al lado de cierta gente. lo mismo digo Dios santo celestial ok ok gente ok esto va a empezar mira mira ¿a dónde va? mira ¿a dónde tú vas? ¿a dónde tú vas? ¿a dónde te dije a ti? eh nada es que la doña tenía que ir al baño ¿entiendes? es que ella ella tú sabes vete afuera se metió un vasito de carrucho ya le hizo efecto ¿entiendes? él se lo bajó con un mami caliente a las millas tú me ibas a beber el caño se metió dos cañitas y ya tú sabes que eso es guárdame tú ahí ay que tienes que ir tú para el baño el baño mira un motel ¿a dónde tú vas? bueno o sea resuelve ¿entiendes? está bien ¿cómo que resuelve? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? conmigo las perdías las perdías bueno antes de que empiece esto yo traje los cupcakes voy a voy a darle a los hermanos unos hermanos gracias yo te voy a dar hermanos gracias se están pasando momentos fuertes en la vida sí gracias ahí está para los hermanos pues yo traje un bizcocho y mi bizcocho es más grande que el tuyo ay pero pero ay pero si yo yo mezclo a los míos es más grande el mío es más grande Carlos de verdad no importa si el tuyo es más chiquito el del más grande eso no tiene importancia ok claro que importa dímelo a mí a mí en la universidad me decían el me fui disculpen exacto disculpen no seas antojado Carlos Pérez Jiménez por favor o sea olvídate de eso y vamos a enfocarnos en celebrar y ver la casa de los famosos ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Maripilli 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 dale con tu salida dale con todo mi gallita ¿qué es eso? nosotros gritamos nosotros gritamos Maripilli mejor claro que sí mi amor no no nosotros gritamos mejor caray 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 dame la M M dame la A A dame ¿qué coño ahora? la R mi amor la R dame la R dame la R maripilli maripilli eso mira que es bello eso es bello dame la A dame la R A dame la R R O la Y o o o me dice maripilli maripilli griego si Linda saliera en un reality sería en la casa de los monstruosos ¿qué dijiste? nada que me no oye ¿sabes qué? te quedó bueno te quedó bueno esa es la casa de los monstruosos ¿qué dijiste tú también? ah no que qué feo le quedó ¿verdad? si miren de verdad de verdad en verdad vamos a estar tranquilos miren estamos todos aquí apoyando a maripilli vamos a disfrutar el show maripilli 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 una bola una bola por maripilli una bola la mía fue mejor la mía la mía fue mejor porque tenía espuma porque tenía espuma la mía fue mejor todavía porque tenía seis pelitos y la mía tenía dos seis pelitos y un flipper mire ya no le hables a este sangano este es el que me está hablando a mí no soy yo Tommy no le hables a ese nene ay cállate los otros días yo con una eva que estábamos en la playa y cada vez que venía la hora subía y era la pasaba brutal la hayo aparta para donde tú vas oye Betty cuando llama llama la doña tiene que ser número uno está bien porque la llame y tú esperas aquí ay es para bailar la puerta esa puerta no cierra bien no vas para el baño te dije ya doña nos mangana otra vez mi amor yo creo que llegó el momento de darte el gran regalo que te traje tienes mi amor una camisa oficial de Maripilli y tú no ay 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 qué es qué es qué es te tienes la camisa dice yo no la tengo dame un break dame un break tú alza los brazos no alza los brazos quítate esto un momento ay yo también le conseguí una camisa oficial a mi marido ay yo tengo una también pero la mía es nueva ay y la mía buena subacu dale que apagamos el que me va a dar dale y mis cockeys son más ricos que ese bizcocho porque mis cockeys son de Maripilli sí mi amor el tuyo es más rico bizcocho de Maripilli es más rico es más rico mi amor el tuyo es más rico no empiecen no qué haces Carlos 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 métele Carlos métele Carlos métele Carlos métele Carlos Carlos no le hagas no le metió el dedo a mi bizcocho linda sabe malo bien malo sabe tu esposo le metió el dedo al bizcocho de mi Tommy Carlos de verdad ¿por qué hiciste eso? porque lo quería probar porque yo sabía que ese bizcocho sabe malo y sabe malo lo probé y sabe malo mira lo que voy a hacer ahora no 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 qué van a hacer qué van no 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 ajá no o no carlo 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 ¡Ven! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?